El Fiqui era para mi vida El Fiqui era para que Llamaba la vida de los monos Llamaba la vida de los monos Chima fiesta, chima linda El nuestro chico es el chico El Fiqui para mi vida ¡Vamos! Ficin contigo ¡No puedes ver en la vida! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siga la fiesta! ¡Sigue, Salvador! Gracias por el servido, que así realmente no te aguanto la veremos rushing. ¡Gracias!